¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Rugby Tucumano buscando los protagonistas y hoy el protagonista de la jornada es el señor Rómulo Acosta, el embajador rojo allí en Italia. ¿Qué tal? Muy buenas noches Rómulo. Buenas noches, buenas noches a todos. Realmente agradecido que nos hayas recibido. Y bien, hablaba yo de que sos el embajador rojo porque tu cuna fue los Tarkos. Sí, así. Empecé a jugar a los 13 años en Tarkos. Y bueno, antes me hice un poco de todos los deportes hasta que me enamoré del rugby después del mundial en Australia. El mundial sale campeón de Inglaterra y ese año lo vimos con mi viejo el mundial por la tele y le dije papá quiero jugar rugby. De ahí no cambia más deporte. ¿Y en Tarkos arrancaste de segunda línea? Arranqué al principio en juveniles, jugaba de tres cuartos, jugaba de fullback, de centro, no tenía el mismo peso que tengo ahora, quizás era un poco más, después fui cambiando el cuerpo digamos, pero sí, en juveniles después hice lo argentino, bueno estuve en el sistema digamos de selección no tucumano desde menores de 16 que ya eran las promesas y todo eso hasta menores de 21 y arranqué jugando de tercera línea, de 8, después el argentino de 18 lo juego de 8, el de 19 de segunda línea y el de 21 ya paso de pilar. Estuve en el pladar, yo estuve un año y medio y después de una concentración en Mar del Plata que quedé fuera de la lista, todavía jugaba de número 8, decidí, decidí cambiarme de puesto para, para no sé, progresar un poco más, veía que de tercera línea quizás ya me faltaban algunas cosas, entonces me cambié. Lo cambiaste por propia decisión, hubo alguien que te ayudó, alguien que te guió o alguien que te hizo mirar. Y sí, fue más una decisión personal, siempre me gustó el rugby, fue como que de un principio dije, bueno el día de mañana quizás me gustaría tener una oportunidad afuera y de tercera línea estaba complicado, también jugar en el mundial juvenil de tercera línea de mi camada estaba difícil, las terceras líneas son Matera, Isa, Lautaro Casado que también está jugando en Italia, son las terceras líneas que fueron al mundial de mi camada y bueno. Ah, ya tenías competencias pesadas y de temprano, ¿no? Sí, sí, ya en ese momento ya estaban en otro nivel y bueno lo decidí principalmente yo, después lo hablé, en ese momento me entrenaba en el seleccionado Bernardo Unarneta, yo jugaba de 8 y un entrenamiento que hacíamos pa con pa con la 19, con el seleccionado 19 me puso de primera línea y bueno empecé a probar así, después lo hablé en mi club con Omar, con Omar Portillo entrenaba a la menor de 19 en ese momento y bueno ahí empecé, empecé y me gustó, me gustó mucho. ¿Te costó el cambio? Sí, quizá al principio sí, pero como también era una decisión mía veo que también mucha gente a veces lo o lo quieren hacer cambiar de puesto pero quizás no están muy convencidos y no es tan fácil pasar de de tercera línea a primera línea, es un cambio muy drástico digamos, no es muy, no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces bueno creo que pasa también por una decisión personal y bueno después al principio los primeros dolores de cuello, espalda y bueno te la tenés que bancar y bueno también está en uno en entrenarse y modificar también su cuerpo para poder jugar de primera línea no. Lo que sí la tenías clara. Sí, sí, me estuve convencido desde un principio y le metí para adelante con eso, obviamente ayudado por mi entrenador y todo que me bancaron la decisión y bueno nada. Otra cosa que la tenías clara es que quería ir a jugar al exterior. Sí, era una idea que tenía de chico, era como un sueño ir a probar y bueno después ver qué es lo que pasa, quizá, bueno le pasa a mucha gente también que va y no se adapta o no le gusta o no se adapta nunca o extraña y se vuelve teniendo hasta posibilidad de triunfar allá, no es para todos y tampoco es tan fácil, pero bueno fue siempre mi objetivo y por suerte se dio todo, me fui en el 2013, tenía 21 años recién cumplido, ya había jugado dos años, casi dos años en primera y se me dio la oportunidad de irme afuera gracias, me llamó una mañana me acuerdo Sergio Serioni y me ofreció irme a jugar al Petrarca Padova de Italia y bueno nada, ahí no leí ni el contrato ni cuánto era, quiero ir, veamos qué pasa después y bueno ya estoy hace ocho años ahí. Y evidentemente respondiste. Sí, sí, sí. ¿Te costó mucho la adaptación? Al principio sí, bueno parte del idioma también, bueno el italiano no es un idioma complicado para nosotros, pero sí al principio algo nuevo, vivir en Europa es diferente a lo que estamos acostumbrados acá, también pasar de un rugby de club digamos, del club de toda mi vida, dejar los amigos, dejar la familia, dejar la vida de club, como se llama acá, vida de club familiar, a pasar a un rugby profesional digamos, es un cambio pero bueno, también es el precio que uno tiene que pagar también para, si uno quiere lograr algo o dedicarse a eso, es lo que tiene que hacer y me costó pero bien, bien la verdad que no, nada complicado digamos, me costó pero todo bien. ¿Qué es lo que más extrañabas del rojo en esos primeros tiempos? Y del rojo todavía extraño, la verdad que hay veces que me junto, está Joaquín Riera también allá y nos juntamos a hablar de alguna anécdota del club o veo alguna foto de cuando jugaba en primera y la verdad que se extraña, no sé, alguna, cuando jugábamos el super 4, la tribuna llena, el folklore que le metían los vagos del rojo, los cantos, la hinchada, después de ganar un partido, el tercer tiempo lleno de gente, eso se extraña, allá quizás no es tan así y bueno, se extraña eso, digamos, allá es como un trabajo, entonces es diferente, no sé, no digo que esté mal o esté bien, digamos, pero es diferente. Al ser un trabajo, ¿te costó mucho desprenderte del primer club para pasar a la otra institución? Yo creo que nosotros como argentinos, cuando vamos allá, tenemos esa diferencia de las personas o la gente, de otros jugadores, de otros lugares, digamos, que al tener tanto sentido de pertenencia para tu club, eso te ayuda mucho allá, por lo menos en mi caso, y ellos lo ven mucho, la gente del presidente, los dirigentes, los hinchas, ven mucho esa dedicación, esa actitud que vos ponés en un club, que después viene otro club y te ofrece algo mejor y te podés ir o quizás no te gusta y vos cumplís con tu contrato y al otro año te vas. Yo llegué a Padova, al Petrarca, estuve medio año ahí, un poco menos, después pasé a Treviso y después volví a Alpetrarca, Padova, tuve la suerte de salir campeón en el año 2018, tuve cinco años ahí y la verdad que me costó, sí, me costó irme porque, bueno, también hice, después de tanto año hice muchos amigos, me acostumbré a la ciudad, una ciudad muy linda, me costó, pero bien, ahora estoy en otro club que se llama Lions Piacenza, también la misma categoría y la verdad que estoy muy cómodo, mi familia está muy cómoda, una ciudad más chica, es un club quizás no tan profesional como el Petrarca Padova, que siempre apunta a los primeros lugares, es un club de mitad de tabla, un club que siempre ha jugado en la B, pero ascienden, después descienden y este año, bueno, ya hace dos años, hace dos años que estamos, que nos mantenemos en primera y es algo histórico para el club, nunca se ha mantenido más de dos años, el tercer año consecutivo que jugamos en Top Ten, en Echelenza y, bueno, la gente está muy contenta, los dirigentes están contentos, han renovado al 90% del plantel, ya tenemos un grupo, un grupo de buenos compañeros, buenos amigos y la verdad que estoy muy contento ahora. Y me comentabas que si quieres reforzar. Sí, sí, ahora va Machi Ledesma, apertura de natación va afirmado con mi club, así que estaremos ahí juntos, muy bueno, Suma siempre tener otro argentino en el plantel y sobre todo tucumano. Ya, escúchame, Maxi, y Maxi, Rómulo, la cuestión esta de la elección de un nuevo club también va de la mano con la familia, aporta, siempre se busca el bienestar de la familia. Sí, sí, después cuando uno ya tiene familia, yo tengo dos hijas, una más grande tiene tres, la otra está por cumplir dos, sí, se toman las decisiones en conjunto, digamos. Yo este año tenía la posibilidad de irme a otro club, también ahí en Italia, en Echelenza, la primera división y decidimos con mi familia renovar, el club me ofreció dos años más de contrato, así que decidimos quedarnos, porque la verdad que estamos muy contentos, el club tiene un buen proyecto, el entrenador es argentino, también hay otro argentino, Joaquín Paz, juez de centro, que ha sido también de mi camada, de los Pumitas, y se armó un buen grupo, así que por ahora estamos bien. Están cómodos allí. ¿Y cómo la pasaron en esta pandemia que nos liquidó a todos? Y bueno, fue duro, por suerte nosotros tuvimos la posibilidad este año de jugar, fuimos la única categoría que jugó en Italia, bueno, sacando Zebra y Treviso que ellos juegan en otro campeonato aparte que la Celtic League, nosotros hemos podido jugar, hacíamos los hisopados toda la semana para, en base a eso, digamos, poder jugar, al principio, nosotros siempre jugamos el campeonato y la Copa Italia, por cuestiones de tiempo la Copa Italia se anuló, y en ese periodo se recuperaban los partidos que por casos de COVID en los planteles se iban suspendiendo. Ha sido un año duro, duro también mentalmente por eso, y también hacer los testeos toda la semana, entrenamos lunes, martes, jueves y viernes, y los sábados teníamos el partido, y los miércoles hacíamos los testeos, entonces íbamos al club de lunes a sábado, fue un poco, el único día libre que teníamos era el domingo, y ha sido un poco cansador mentalmente, y que se suspendan algunos partidos, después recuperarlos todos seguidos, no ha sido muy fácil, hemos jugado 12 partidos seguidos, sin tener nada de descanso, y después nosotros que no teníamos partido para recuperar, estuvimos cinco semanas sin jugar, que ha sido el periodo de la Copa Italia que se anuló, y se utilizó ese tiempo para los partidos que teníamos que recuperar. ¿Suspendidos? Suspendidos, nosotros ya habíamos recuperado dos partidos, digamos, que se habían suspendido, y bueno, ha sido, después arrancá de nuevo, después de esas cinco semanas, quedaban cinco fechas más, ha sido complicado, pero bien, agradecido, y agradecido de que hemos podido jugar, hay mucha gente que se ha quedado sin poder jugar, sin deporte, no solo hablamos del rugby profesional, no hablamos de... De casi la mayoría de los deportes. De casi la mayoría de los deportes, que no han podido hacer también el deporte que aman, y su pasatiempo. ¿Pudieron liberarse del contagio ustedes, vos y tu familia? Nosotros sí, sí, gracias a Dios sí, hubo casos de COVID en el plantel, pero nosotros, por suerte, no nos hemos contagiado todavía. ¿Y la necesidad de volver a Tucumán? ¿Qué sabes de tu rojo? Después de tres años, hace tres años que no volvía, venía siempre todos los años yo, desde que me fui, después de tres años, bueno, por la situación esta de pandemia, la última vez que vine fue en junio del 2018, nació mi hija más chica, ese año no volvimos, después pasó la pandemia, que en el 2020 fue, sí, no me acuerdo. En el 2020 fue, comenzamos. Ahí jugamos la mitad del campeonato, y después el campeonato se anuló, como pasó en todos lados, ¿no? Y bueno, nada, del rojo, del rojo me mantengo al tanto, porque, bueno, Pascualini, mi tío, está de presidente ahora, así que, todo lo que, hablamos, hablamos del club, sigo en contacto con mi amigo de la división, de la 91, yo soy 92, pero tengo muchos amigos en la 91 también, así que... Estaban esperando los pibes, ¿no? Me estaban esperando, sí, sí, sí. Al tal punto que te desvalidaron. Sí, sí, llegó con un bolso de ropa, y saquen lo que quieran. Los chicos saben que les vas a regalar. Sí, 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 siempre, bueno, allá te dan la ropa, todo, así que... ¿Qué color es la camiseta del equipo que juegas? Y la titular es blanca, y después tenemos la suplente que es toda negra. Ah, o sea, cuando juegas con la blanca, haces de cuenta que estás con la alternativa de Tarkos. Exactamente, sí, sí, sí. Y la negra, bueno, como los corsarios, así, negro completamente. Qué buen equipo ese, qué buen equipo. El tema es, de los chicos que te vinieron a visitar, ¿cuál es el más plomo? Uh, ya vino tres veces, cinco veces en el que estoy. Ahora en este, acá en Tucumán, el que lo bancamos siempre con él. Y el pitufo, el pitufo Jansen es... ¿Qué elemento? Que es un elemento, un elemento único, muy querible, muy querible. Realmente el pitufo es un personaje. Un personaje único, sí, no lo, no lo encontré en otra, en otra parte a ese personaje. A ese personaje. Y el que, llegaste allí y querías ver, ese amigo que te dio el rugby desde pequeño. Y bueno, hay varios, hay varios, si te nombro uno, quedo... ¿También se ofenden los otros? Sí, 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 hay varios, hay varios. Está sustentible el Chani. Sí, bueno, este... Julio Ibáñez, Facundo Fiore, te digo lo que jugaban en el club, ¿no? Eduardo Dionisi, bueno, ahora Juan Caligari, que está en España, ahora llega esta semana el gordo. Y bueno, ahora Mariano Gutiérrez, muchos, muchos amigos, la verdad que Benjamín Jerez. ¿Qué se los extraña? Se los extraña mucho, sí, sí, bueno, mucha historia vivida y... Y ahora, este vínculo que vos creas en Tercos, si ha logrado crear de esa forma allá, tenés, sí, que vos sabés que acá tienen muchas fiestas los pibes, son muy divertidos. ¿Allá son así o es un trabajo? Sí, 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 la verdad que tengo, me hice amigos, me hice muchos amigos italianos, digamos, amigos... No, no, eso no me cabe la duda, pero digo, tus amigos italianos no tienen la misma vida de club que tienen a cantar, que juntar, que viene a la noche, truquea con los pibes... Y no, eso es un poco más... Es muy profesional ya. Sí, en el nivel, en Italia, digamos, en el club donde estoy, por suerte, digamos, es más familiar que un club profesional 100%. Obviamente, si vamos a niveles Top 14, Pro de 2, Premiers, sí, obviamente, es más profesional. Pero sí, hay vida de club, no como acá, porque obviamente acá el club, la familia va al club. O sea, vos con el club te conoces con todo. O sea, todos saben quién sos, todos saben que él es hijo de... O sea, se conoce mucho porque hay mucha vida de club. En verano tenés la pileta, uno va a jugar al pádel, se hace un asado. Eso quizá ya no existe. Pero con los chanos, sí, después de ganar algún partido importante, le metemos tercer tiempo largo. Qué bueno, qué bueno que lo hayan instaurado. Qué bueno que lo hayan instaurado. Rómulo, ¿y alguna vez algún deseo de estar con la Celeste Blanca, con los Pumas? A veces alguno me llama. Y sí, siempre el deseo está, es muy difícil. No es fácil, digamos. Yo tuve la oportunidad de jugar en Treviso y en un momento estuve más cerca quizá de jugar para Italia. Pero no fue tampoco un objetivo siempre. Nunca me utilicé como jugar los Pumas. O como que si se da, se da. O estoy bien donde estoy. Y bueno, si se da, bienvenido sea. Sería hermoso. Pero bueno, es un poco hoy para jugar los Pumas. Creo que tenés que estar en un nivel superior para que te pongan el ojo. O sea, hay jugadores que están... Hoy por hoy el rugby argentino dan muchos jugadores de nivel. Quizá nosotros no nos damos cuenta, pero acá en Argentina hay jugadores muy talentosos. A nivel, te digo, comparando con Italia, ¿no? Que podrían tener su oportunidad allá. Y bueno, para jugar los Pumas creo que tenés que estar en un nivel muy superior. Y bueno, no se me pasó, la verdad, mucho por la cabeza. Obviamente siempre fue, desde chico, un sueño. Es un sueño. Siempre, siempre, obviamente. Pero creo que ya en esta altura de mi vida ya no creo que pase. Pero no, no es un lamento ni tampoco pienso todo el tiempo en eso, digamos. Y vos sabés que uno lee, que se informa un poquitito. Me enteré que por ahí canjeaste una camiseta de rojo para ir a ver un partido de fútbol, ¿puede ser? En realidad cambié una camiseta de rojo en el Mundial 2007 por la camiseta con la que jugaba a Escocia, con un hincha. Qué buen nivel, mirá que la pusiste a nivel seleccionada. Sí, sí, eso me acuerdo, sí. La cambié, me preguntó, me puse a hablar con el tipo y me dijo, hablamos de Tarco, qué sé yo. Decime que no dijiste la de Gale. No, no, no. Podía pasar por la de Gale también, pero no, me la cambié por la de Escocia. Y todavía la tengo, todavía la tengo. Es un trofeo, es un regalo. Un lindo recuerdo. Exactamente. Pero también en el otro ámbito, te llegaste a ver algún deporte que no era el tuyo. Fuiste por Madrid, no sé qué. Sí, fui a ver la final, tuve la oportunidad de ir a Madrid a ver el Boca River. Siendo de Boca, me imagino. No, no, siendo de River. Soy de River, así que nada. Ah, ¿qué contento? Sí, sí. ¿Vaió la pena el viaje? Mucho, mucho, creo que sí. Hacía el partido más importante de la historia de los dos clubes. Así que, sí, la verdad que una experiencia única. Justo ese día jugábamos un partido de Copa, un sábado. Y apenas terminé el partido, ni me bañé porque no llegaba al aeropuerto. Ya llevé todo listo el club. Me subí al auto, dejé el auto en el aeropuerto de Venecia. Y partí para Madrid y volví el lunes. Justo ese lunes teníamos, la semana siguiente teníamos fecha libre. Así que, el lunes teníamos libre. Así que me fui el sábado. Me vino de 10. Me vino de 10, sí, sí. Encontré también amigos. Ah, te encontré con un montón de que fueron a veces partidos. Sí, sí. Especialmente histórico. Me encontré hasta con un bostero, con Pipa Escalante. Ah, mira vos. Hijo, que era compañero mío del club. Él es bostero. Él es de Boca. Me encontré con él. Antonio Longo también, un chico, un amigo que jugaba en Don Tennis. Yo capitán del seleccionado, gallina. Valió la pena. Valió la pena. No solo te disfrutaste de haber salido campeón con tu equipo, sino que encontraste con gente que, afectos interesantes de acá de... Sí, sí, fue increíble. Apenas vi que el partido en Madrid no dudé un segundo y saqué el pasaje. Digo, me voy como sea. Visto que todo cerca. Venecia, Madrid, una hora y media, una hora y media, dos. Ya estaba en Madrid. Hablamos de que no se te diga los Pumas. ¿Lo seguís a los Pumas? Los sigo, sí. ¿Te gusta cómo juegan? Me gusta. Creo que, bueno, a nivel personal, creo que ahora con el... con la desaparición, por así decirlo, del Super Raigby, de los Jaguares. Esto es una opinión personal, digamos. Creo que el Jaguares desgastaba mucho física y mentalmente al jugador. Creo que eso siempre lo pensé, digamos. Si bien al Raigby argentino le hizo muy bien y los Jaguares tuvieron un proceso, porque al principio no les fue tan bien, pero después llegaron a la final y fue muy bueno lo que lograron, creo, personalmente, ¿no? Viendo los de afuera, porque soy un hincha más de los Pumas, no conozco bien las internas, digamos, pero creo que los viajes... Me tocó la experiencia de jugar en Treviso y viajábamos fin de semana de por medio y a mí mentalmente me desgastaba y viajábamos a Gales, Escocia, Irlanda, Inglaterra, era todo... está cerca. Creo que también los Jaguares en dejar un mes, una gira, un mes a Australia, después volverme a Argentina, después salir de nuevo a Japón, después volver... Creo que a uno también el día a día en el club te da la oportunidad también de vivir tu día a día con tu familia, que es muy importante para la cabeza, digamos. O sea, no es lo mismo irte un mes y volver y después volver a salir y tu mujer que se quede con dos hijos, tres hijos, no lo ve crecer, es un poco... Un sacrificio. Un saludo grande, después un nivel muy alto, porque... Bueno, estamos hablando del nivel más alto del rugby, digamos. Muy exigente. Muy exigente, entonces yo creo que los Pumas, digamos, lo veremos ahora, pero creo que le ha hecho bien, digamos, como fue antes del Mundial 2007, cuando hacía el mejor Mundial histórico de los Pumas, con el tercer puesto ahí en Francia, todos los jugadores, la mayoría de los jugadores jugaban en el más alto nivel europeo. Va a pasar lo mismo y cuando te encontrás, como que tenés más energía, no lo ves hace mucho y creo que también esos jaguares de verte todos los días, porque al final los jaguares eran los mismos que los Pumas, digamos, era prácticamente el mismo equipo. ¿Pero el equipo, hermano? Si bien te da algunas cosas, es decir, bueno, jugamos durante el año todos juntos y nos conocemos más en vez de ir a una gira y encontrarnos dos semanas antes, creo que lo positivo es eso también, de volver a reencontrarse y de estar bien mentalmente en el día a día, porque en un club profesional vos vas a entrenar y volvés a tu casa. Después viajás, estás uno o dos días fuera, pero no más que eso. Exactamente. No, no, realmente es desgastante. Hincha entonces de jaguares, hincha de los Pumas. Y ahora, ¿se te acaban las vacaciones cuándo? Ahora empezamos, ya llegas un mes a Tucumán, me vuelvo el martes que viene. Empezamos el 12 de julio de la pretemporada. Este año empezamos un poco antes. El campeonato siempre empezaba en octubre, así que han decidido la Federación Italiana, el Raibe ha decidido empezar antes el campeonato. Por ende empezamos, antes empezábamos el primero de agosto, la primera semana de agosto. Empezábamos la pretemporada y bueno, ahora arrancamos el 12, pleno verano. Pleno verano. Sí. Como vos dices, la Federación va aprendiendo, porque todos van aprendiendo con esto. Exactamente. ¿Y qué va a ser de la vida de Ronglo después? ¿Se termina la carrera en el rojo o te quedás allá de Europa hasta que el cuerpo diga basta? Y por ahora, bueno, las cosas cambian, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar, pero por ahora tengo 28 años y mi idea es jugar lo que más pueda ya. Y después ya estoy entrenando, entreno en la M16. Este año creo que me pasan a menores de 18. Hice ya los cursos de entrenador y bueno, quiero seguir vinculado al Raibe, y digamos que es lo que amo y lo que me gusta. Y bueno, después se verá, después se verá cuando se termine la carrera de profesional, digamos. De jugador. De jugador. La paga enganchada al toque como técnico. Algo como técnico, exacto. Bueno, mis dos hijas ya nacieron allá. Mi mujer, gracias a Dios, está trabajando. Así que, bueno, nada, estamos, por el momento estamos cómodos, veremos en el futuro, digamos. Y siempre escuchando ofertas. Sí, sí, por ahora la verdad que, bueno. Estás cómodo, pero. Sí, sí, por supuesto, siempre, siempre escuchando todo y viendo qué es lo que me conviene a mí y a mi familia, digamos. Qué es lo que conviene, digamos. Como, porque ya una vez que tenés familia, quizás lo económico, digamos, sirve. Empieza a tener importancia. Sí, empieza a tener importancia, pero, bueno. Cambiar también, no sé si me llamo un equipo de Francia, tiene que ser muy importante la propuesta como para cambiar todo, digamos. Como, ya estoy adaptado hace ocho años que estoy en Italia, el idioma, mis hijas van al colegio, mi mujer tiene trabajo, así que también es un cambio un poco drástico también para toda la familia, hasta para mí, digamos. Un país diferente, una cultura diferente, así que por el momento estoy cómodo en Italia, tengo pasaporte italiano. Sabemos que el pasaporte italiano es un pasaporte para toda la comunidad europea. Exacto, exacto. Sí, pero bueno, en Italia te da beneficios, digamos. Yo para el Estado soy una persona más, no así para el rugby, digamos. Hace ocho años que estoy teniendo igualmente pasaporte, cuando como extranjero. Y bueno, este año parece que van a cambiar las reglas, que después de los oriundos, digamos, los que tienen pasaporte, después de haber jugado cinco años consecutivos en un campeonato italiano, en teoría vamos a pasar a ser de formación italiana. Y eso estaría muy bueno y me favorecería bastante, digamos. Y si viene la convocatoria de la Zurri, ¿la pensás o no la pensás? Sí, ya tuve la oportunidad de jugar un partido. Jugamos contra Escocia A, creo que se llamaba, para Italia Mergenti, que es el segundo equipo de Italia, por así decirlo, es como en... Italia B. Italia B, sí, una menores de 24, 25. Fue el segundo año que llegué, fue en el 2000, en el 2015, no me recuerdo bien, 2014, 2015. Estaba en Treviso y bueno, ya jugué para Italia Mergenti, que ahora no se está haciendo. Bueno, también por este tema de la pandemia, jugábamos un campeonato en Uruguay, en Rumania, que también iban los Jaguares, no sé si te acordás que era el campeonato que también se hacía en Georgia. La Tbilisi Cup. La Tbilisi Cup, sí, y después la pasaron a Uruguay, así que, si no tuve la oportunidad de ir a ese campeonato, a ese torneo, pero sí, ya me puse la zurra por esa vez. La verdad que un lindo recuerdo y estoy siempre agradecido también a Italia, digamos, el live italiano. Ya hace ocho años que estoy ahí, ya prácticamente jugó más tiempo en Italia que en Argentina. Hace ocho años que estoy ahí, ya me lo cumplí ocho años y la verdad que estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio el live italiano y que me abrió las puertas y la verdad que muy contento. ¿Y lo seguís a Tarco? Lo sigo. ¿Qué sabés de Tarco de estos dos últimos años? Y bueno, este último año, qué sé yo, bueno, ahora también no se jugó mucho, se está jugando poco, veníamos, creo que hemos jugado tres, cuatro partidos, hemos perdido todos los partidos, pero bueno, ya vamos a levantar. Está costando. Está costando, sí, creo que también es una situación complicada, mucha gente que dejó de jugar, bueno, está difícil económicamente, al nivel de tiempo también, hoy jugar en primera también te requiere algunas cosas, tener que entrenarte, ir al gimnasio, pagar un gimnasio tiempo. Los pormenores del rugby amateur, que te demanda y bueno, uno no vive de esto, entonces tiene que compartir estudio, trabajo, profesión y ahí se complica, muchos jugadores dejan por eso, porque para nosotros realmente es una alegría que nos hayas recibido, este segmento buscando el protagonista es también reinventarnos en época de pandemia, al no haber actividad, entonces estamos buscando los distintos protagonistas para que la pasión por la balada siga viva en nuestra web, en Radio Ticumano, y lo compartimos en Instagram, en YouTube, en todos los medios de las redes sociales que tenemos en nosotros Radio Ticumano. Perfecto, Rómulo, muy agradecido, y bueno, simplemente hacer una denuncia a los chicos que te saquearon, esa gente... Si no tengo, me quería poner una campera del club o algún bus o algo del club, pero lamentablemente... No, no, son los saqueadores. Ya hace un mes que estoy, así que no quedó nada. Son los saqueadores, no importa, saludamos a ellos, saludamos a ellos, y ya les va a tocar el turno, seguramente a alguno les va a hacer una experiencia por el exterior, y ya vendrán los demás a saquearlo. Muchísimas gracias por recibirnos, Rómulo, y para nosotros, Rugby Tucumano, una alegría inmensa que un embajador del rugby de Tucumán, ya hace ocho años en Italia, nos haya recibido en su casa, para comentarnos su realidad actual y lo que sigue en su vida, en esta loca pasión por el rugby, tanto de él como nosotros los de Rugby Tucumano. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo a ustedes.